Evolución constante Evolución constante Evolución constante Y el paso de las generaciones han sido factor de cambios El modo de vivir y escuchar Ha creado diferentes géneros y estilos de vida Este es el nuestro Feel the Power Vive la experiencia de lo nuevo y diferente Porque tú eres el punto clave Nosotros el complemento Somos el sonido que ha estado durante todos los tiempos ¡Qué sao! Miles y miles de kilómetros recorridos Cada uno de ellos identificados con el sello de Kiss ¡Dive lo tuyo! Kissound 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 Retro Inmova Retro Inmova Retro Inmova ¡Ah, ya! Sí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos y bienvenidos ya a todas las bandas en ese 2000-2000 siguiente! ¡Bienvenidos a los especiales Sendero Vallenato! ¡Alexander Daniel presenta! ¡Especial para todas las bandas, todas las razas! ¡100% cumbiambera! ¡Queremos enviarles este super especial para todas las razas cumbiamberas! ¡Claro que nos acompaña ya en ese 2000-2007! ¡Solamente para las bandas más cumbiamberas! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡El Imperio! ¡Sendero Vallenato! ¡Se levano en el área para volar! ¡Mani que se elevan en el área para danzar! ¡Mani, mani, mani, mani! ¡Qué tal y qué tal! ¡Y se abrónen todos! ¡Se ponele mucho ánimo, mucha alegría! ¡El ritmo de Dona! ¡Desde San Luis Potosí! ¡Mani, mani, mani, mani! ¡Al tiempo de la música! ¡Mani, mani, mani! ¡Cheria, te amo, cuesta música! ¡Mani, mani, mani, mani! ¡Al tiempo de la música! ¡Mani, mani, mani! ¡Cheria, te amo, cuesta música! Como siempre, como siempre, que venga el ritmo, que venga la alegría, que vengan los éxitos, ya es aquí, Sendero Vallenato Vaya super tema, éxito no es exclusiva, Sendero Vallenato Vamos saludando, a toda la gente cumbiaquera, calavera, falle, falle escondido ¿Cómo se llama? Bonita, di casa. Oh, baby, when you talk like I don't you make a woman go mad. So be wise and keep on Feeding the signs of my body I'm on tonight You know my hips don't lie And I'm starting to feel your boy Now let's go Real slow Don't you see baby Si es perfecto I know I'm on tonight Let's go now Allá por bandiones Saludios Y las alquilas Libres Libres y locos Allá por la vista Monjes En la mina Cholos En la sanra Chicano Vaya Vaya el ritmo de cumbia Cumbia Con todo el ritmo de la calle Como se llama Bonita Mi casa Oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise and keep on Feeding the signs of my body Señorita Feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Los capos If I'm ready Mi mami If I'm ready En la calle If I'm ready Yeah yeah If I'm ready Los barrios If I'm ready One Two Get ready Come on Oh 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 Rompe 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 rom ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, en la B, en Ebonville, que dicen los chicos, y los pitugos, y los juniors, y los latín, y los pica pica, pica pica, como chicos, como chicos, vaya, vaya. Música Y estamos con el sonido, Tis, 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 Internacional, saludando a los zombiambes, de las centenarias, los wolves, y los bulldogs, allá por Provivienda. Vaya la cumbia, la cumbia se llama, Zambuesana, la Zambuesana americana, vamos saludando, a la gente, de la bella, becamista, Múmina. Bueno y también saludamos, Panchitos, Espinosa, Espinosa, Mirales, y los turcos, en la Lucio, en la Lucio, Lucio Blanco, Salvajes, en la Roma, Pitubo, Oceanía, allá por la Condesa, Intocables, Matos Locos, del Valle. Ahí ese ritmo se llama, Zambuesana, Zambuesana, Zambuesana americana. Presente, el impresionante, Zendero va llenando, para toda la banda, toda la raza. Especiales, bandas, 2007, Kiza, Pong. ¡Suscríbete al canal! Así repica, repica el sabor, a cumbia colombiana, bandos locos, del Valle. Allá por los cerros, malvivientes, en el Cerro del Pueblo, Calavera. Y llegamos hasta Tetillas, con loquillos, y en Cartolandia, ya bailando, bandos, bandos locos, y los nazis, nazis, de Madrid. Vaya para todas las bandas, Zambuesana, 2007, con Sendero Vallenato. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y ya! ¡Vaya! ¿Otra vez? ¿Y qué se dice que se cuenta? ¿Y qué se dice que se cuenta? ¡Cumbia! ¡Voy con él servimos los éxitos de los huevos! ¡Vamos a bailarlo! ¡Y ahora esto es la chula de amor! ¡Sin suerte! ¿Qué dice cariño sin suerte? No sabes con quién te metes Supiste también hacerme daño Y ahora yo te prometo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy contento Bien Y eso es saludando Para que los que están haciendo Allá En la San José Pequeños 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 puños Y llegamos nuevamente A la Zaragoza Con ellos RUNER Primero quise tenerte Y ahora no quiero verte Con solo un anda y vete No quiero amor sin suerte Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy contento Vamos saludándote Hoy eres especial Hoy eres exclusiva Solo para Allá por el pueblo Pueblo y su gente Vaya el ritmo Pa' gozar Aluciname Bato Aluciname Bato Aluciname Bato Vamos con ese ritmo, se llama Boquita, Boquita de Coral Vamos con eso, para ti De coral, de coral, de coral, de coral Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Tienes unos ojos, una carita, una sonrisa, un pepecito, que me llena de emoción Y ese rimito, para que lo goce, Pepex, ahí en la bella, Bellavisa Boquita, tu boquita, de coral, boquita, tu boquita, de coral Boquita, tu boquita, de coral, boquita, tu boquita, de coral De coral, de coral, de coral, de coral Oye muñeca bonita, que es una niña consentida Oye muñeca bonita, que es una niña consentida Tienes unos ojos, una carita, una sonrisita, un copecito, que me llena de emoción La cumbia de las aguas frescas Y tenemos Papaya, melón, sandría, pingüica, horchada, jamal, calemón, naranja y piña Ay, 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 ay Anda Vayan saludando, allá en Ramos Arifes, a los emorochos y los vios, allá en la gira Diabólicos, en Desvila Que dicen los guan, Álvarez Vamos saludando a la gente que nos acompaña Trópicos, vista hermosa Los barrios, 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 de la del pueblo Piratas, piratas en la plaza, plaza de la madre Cumbia Cumbia La cumbia de las aguas frescas Eso es el ritmo 27 Sendero Vallenato ¡Epa! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con las bandas! ¡2007! ¡Crazy! ¡Espinoza! ¡Mireles! ¡Vámonos mijos! ¡Esos mijos! ¡Santillo! ¡2000! ¡Los sureños! ¡Sureños 13! ¡Era Santillo! ¡2000! ¡Hueva! ¡Hueva aquí! ¡Vaya! ¡Senderos! ¡Vallenato! ¡Vallenato! ¡El Rimo! ¡El sabor! ¡San Luis! ¡Poto sí! ¡Kis! 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 Y llegó, para que tú lo bailes, allá es, en el Valle, o a la banda, esquina, esquina del terror, en Isabel Amalia, siguen siendo, Parrandero, Ayena González, Los Pumos, y en Bella, Bella Viza, Kiwis. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, es el nuevo sonido. El sonido de la cumbia, es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Ese es el nuevo sonido de la cumbia, Sardillo Coahuila, vamos a bailar. Leprosos, era Vicente, Vicente Guerrero, allá por el Ojo de Agua, Guajucos, Lomas de la Urde, Imperio, Alemanes, y entre pillas, satánicos, en el Ojo de Agua, ahí están, millonarios. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia, es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia. Bueno, y con esto nosotros, hacemos una breve pausa, finalizando, primer set musical, con el ritmo de la calle, con el rey, el rey de reyes, el rey de reyes, Nos vamos, y nos regresamos.